Bueno, hoy día 19 de enero, voy a pasar a las 12 de la noche, estoy cumpliendo 67 años, gracias a Dios, gracias a Dios que Dios me ha permitido cumplir esta edad, ahora hay que saber disfrutar de la vida, disfrutar de la vida, disfrutar de los momentos que Dios te da para vivir en esta vida y yo le doy gracias primero a Dios, primero a mi padre, a mi padre, a Jehová de los ejércitos que me salvó, que me cambió mi vida, que me ha hecho un hombre feliz, que me ha dado una familia, me ha dado una casa y me ha dado muchas cosas el Señor, no muchas cosas, todo lo que tengo, todo lo que tengo me ha dado el Señor, la mente, la inteligencia, mi familia, mi dinero para mantener en mi casa, bueno, no mantengo mi casa, aquí no mantenemos todos porque todos ponemos, es lindo cumplir años, es lindo cumplir años porque no todo el mundo tiene la dicha de cumplir un año más de vida, hay gente que está presa, otros están enfermo en un hospital, otros no tienen familia, otros no tienen familia, dice como decimos nosotros, no tiene perro que le ladre, pero bueno, yo si Dios me ha dado una familia aquí, esta casa no es mía, es mi esposa, pero es una casa muy decente, muy linda, muy linda, llena de amor, y también problemas, porque problemas también hay, porque todo casado tiene problemas, no pienses que todo es color de rosa, todo es color de rosa, pero con Dios, pero con los seres humanos que somos difícil, no puede haber color de rosa, así que hoy día cumplo 67 primaveras, no sé, usted me vea arrugas, no vea, los negros, a las personas de mi color, ni arrugas, no sé, no demoramos más para envejecer, ni arrugas, yo conocí a un amigo de mi mamá, se llamaba Don Florio, fui Loromo, ese hombre nunca lo vi cambiar, nunca lo vi cambiar, yo era chiquito, era un niño, él llegaba a mi casa, era amigo de mi mamá, y él siempre lo vi igual, era así mi color, siempre lo vi igual, nunca lo vi envejecer, ese es el regalo que Dios nos ha dado a nosotros, que somos discriminados por nuestro color de piel, que somos marginados, que somos maltratados muchas veces, bueno, yo, a mí no me han maltratado, ahora de grande, de pequeño, sí, entonces, nos ha dado ese regalo Dios, de hacer endurecer nuestra piel para demorar un poco más, en arrugarse, en envejecer, mire, mire, sí, bien templado, mi cara llena de lisa, llena de brillo, es la gracia de Dios que me hace brillar así, bueno, hoy día, me deseo yo mismo, me deseo un feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga grandemente a todos ustedes también.